Descubrimos a la actriz Mela Ikialova, la doctora Muhan en Tierra Amarga, que llegó a Adana para cambiarlo todo, y en especial, la vida de Yilmaz, quien recuperó la ilusión en el amor gracias a ella. Mela Ikialova ha sido una de las últimas actrices en incorporarse a Tierra Amarga, serie turca que con sus intensas tramas, ha conquistado a la audiencia y mantiene su liderazgo cada tarde en Antena 3. La joven intérprete da vida a Muhan Hekimoglu, una doctora que llegó a Adana y se ganó el afecto de Yilmaz. El joven logró recuperar la ilusión en el amor gracias a ella. Capítulo a capítulo, estamos comprobando cómo la doctora Muhan no deja de adquirir importancia en la trama de la serie y en su romance con Yilmaz, lleno de baches y piedras en el camino, por eso, queremos conocer más de cerca a la actriz que le da vida. Mela Ikipe Kialova nació en Ankara, Turquía, hace 37 años, el 29 de abril de 1984, aunque, con sus enormes y expresivos ojos, la dulzura de sus facciones y su baja estatura, 1,56 metros, nadie diría que se encuentra en la treintena. En su país es una actriz muy conocida que debutó en el mundo de la interpretación en 2011 tras haber estudiado política internacional en Roma, y es que, Mela Ikipe proviene de un entorno diplomático, ya que es hija del exministro de Estado Yuxel Yaloba. A pesar de sus estudios, la interpretación le pudo más que la diplomacia y decidió dedicarse a lo que realmente le gustaba. Tras pequeños papeles, el boom internacional y la ficción que la hizo conocida ante el gran público fue Karadayi, donde obtuvo un papel principal entre 2012 y 2015. La actriz no es muy activa en redes sociales, pero en algunas de sus publicaciones ha mostrado el gran amor que siente hacia los animales coincidiendo así con sus compañeros de reparto, Ugur Gunes, Gilmaz, y Gilal Altimbilek, Zuaya. En su cuenta ha compartido varias fotografías junto a un gato de color gris y su perra, Hera. Gracias a su perfil de Instagram, también hemos podido saber lo importante que es su familia para ella, ya que ha compartido imágenes de ellos. A la actriz también le apasiona la historia. En lo que respecta a su vida privada, algunos medios turcos la han relacionado con el actor Furtan Palali, al que hemos podido ver en Tierra Amarga, interpretando a Beli, hermanastro de Zuaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!